Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, estamos nuevamente en otro programa de Aten Capital les canta a las 40. En una fecha decisiva, porque estamos a unos días, que vayamos a la ciudad de Chosmalal a debatir toda la vida interna del sindicato, el sindicato de trabajadores, las cuestiones económicas, el funcionamiento. Y por eso hoy, en este programa especial, tenemos de invitadas a Laura Eggers, que es la compañera, justamente, la encargada de la Secretaría de Finanzas, y a la compañera Angélica Lagunas. Y vamos a abordarlo para que la audiencia lo tenga, lo escuche, lo comparta, en dos partes. Primero, la parte de la memoria, que es la parte política, que es donde se debate, digamos, qué cuestiones han sido aciertos, qué cuestiones nosotros criticamos. Y la parte económica, que es quizás la más importante, porque se define allí, digamos, en qué se ha gastado nada más ni nada menos que el aporte de los y las desfiliados, porque la plata no es de ninguna comisión directiva. ¿Cómo andás, Laura? Hola, buenas tardes a toda la audiencia, a los compañeros y compañeras del interior, que también salimos en varias radios del interior de la provincia, y también, digamos, acá en Capital. Así es, este programa en particular nos convoca justamente a una instancia interna de la vida de nuestro sindicato, que es muy importante que los compañeros y compañeras de toda la provincia conozcan y también participen en esta instancia. Laura, y cuando veíamos las cuestiones políticas, ¿cómo andás, Ángel, también, si querés saludar a la audiencia? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos los compañeros y compañeras? Aquí en la cuenta regresiva, porque en pocas horas, digamos, tenemos que subir a los colectivos y viajar para llegar a Chosmalal, ¿no? La ciudad en la que nuevamente, hace varios años ya están eligiendo Chosmalal para hacer la Asamblea de Memoria y Balance. Antes se hacía en un punto equidistante, era Zapala. Entonces, a los de Capital, a los de Chosmalal, a los del resto de la provincia, nos quedaba más o menos a la misma distancia. Bueno, ahora cada vez la llevan más lejos, ¿verdad? Más lejos de la mayoría, digamos, de los afiliados de este sindicato. Sí, y ahí en Chosmalal, quizás si está escuchando alguien de la audiencia, se realiza esta Asamblea de Memoria y Balance, donde cada persona vale un voto. Y hay un punto muy importante que tiene que ver con el balance del problema de infraestructura y el caso de Agua San Roque, ¿no? El asesinato laboral de Mónica, Mariano y Nicolás. Sí, lamentamos, digamos, profundamente que en la memoria de nuestro sindicato, un sindicato de lucha construido hace más de 40 años, donde uno de los ejes fundamentales es defender la escuela pública y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, en esta memoria justamente se pone, digamos, eje, con un peso político muy importante, las mesas técnicas que formaron con el gobierno. Las mesas técnicas que formaron con el gobierno, que solo las formaron en el interior, porque efectivamente en Capital y en los lugares donde dirige la oposición, nunca las pusieron en marcha. Ellos le dicen de infraestructura, mesas técnicas de infraestructura. Mesas técnicas de infraestructura. Se supone que allí iba el gobernador con todo su aparato, digamos, que tenía que dar respuesta a las diversas situaciones de infraestructura que son muy graves y que efectivamente Agua San Roque nos muestran que ponemos en peligro nuestras vidas. Y después de Agua San Roque siguieron las explosiones en la escuela 354. En el interior de la provincia no es que con las mesas técnicas se resolvió el problema. Hay escuelas que tienen muchos días sin clases porque con mesa técnica y todo no resolvieron los problemas tremendos que hay en cada una de las instituciones. Pero eran las escuelas rurales, ¿no? Que pasaron meses sin respuesta. ¿Es así eso? Bueno, escuelas rurales meses sin respuestas. El otro día la jefatura de la supervisión de primaria nos contaba que la mayoría de las escuelas, digamos, albergues prácticamente están sin funcionar porque no están, digamos, garantizando absolutamente nada. ¡Qué bárbaro! Entonces hay, digamos, un abandono. Las mesas técnicas lo único que hicieron es poner blanco sobre negro uno de los organismos que muestra claramente el acuerdo que tiene el gobierno de la provincia con la actual conducción provincial del TEP. ¿Y esas mesas solamente funcionaron en el interior? Funcionaron en el interior, por eso decía hace un rato, ni en Neuquén Capital, en Plotier, menos, creo que una sola se llevó adelante con una escuela que tuvo un conflicto y efectivamente lo que ha sucedido, digamos, es que a pesar de que no se hacen en los lugares donde dirige la oposición, donde se hicieron tampoco dieron respuesta. Entonces es el organismo que muestra el acuerdo que tiene el gobierno con la conducción actual, que la conducción actual, digamos, se ha integrado a ser parte del gobierno, ¿no? Discutiendo con ellos absolutamente todos. Van a las mesas técnicas, parecen ser que son los defensores de lo que dice el gobierno, que no garantiza absolutamente nada. Entonces, desde ese aspecto la memoria es rechazable absolutamente, porque muestran como un avance un organismo que lo que hace es poner, digamos, a la vista de todos la integración de esta conducción con el gobierno. Angélica o Laura, vos decís que hay que rechazar porque evidentemente no funcionaron, no dieron respuesta porque muchos chicos perdieron clases, y tampoco hubo este año avances en la causa. Si bien Aten fue recibido como querellante en la causa de Aguada San Roque, que eso es algo que nosotros reivindicamos y muy importante, no hubo ningún avance en el pedido de justicia. La causa de Aguada San Roque, digamos, hay dos causas que toca la memoria, ¿no? La de Aguada San Roque y la de Carlos Fuente Alba. La de Aguada San Roque está totalmente estancada con los responsables que siguen en sus puestos de trabajo. Por lo tanto, si solo festejamos que Aten es querellante, tenemos un problema político muy importante. Por eso el pedido de justicia, la campaña que hay que poner en marcha, que no lo hizo esta conducción, es fundamental, abrazando a la madre, digamos, de Mónica Jara, y a los familiares de Mariano y de Nicolás, tenemos que llevar adelante la más, digamos, amplia campaña para exigir justicia y que este crimen, este triple crimen laboral, no quede impune. Bien. Había otro aspecto que ustedes querían tocar, que era en relación a las renuncias que hubo, muchas, en la Comisión Directiva Provincial. Bueno, de eso la memoria no dice ni pío, ¿verdad? Hubo más de 10 compañeros y compañeras que se fueron de la Directiva Provincial con una renuncia pública donde denunciaban justamente lo que veníamos diciendo nosotros, que esta conducción tenía un acuerdo con el gobierno. Y quienes se fueron, que eran el sector naranja, digamos, se fueron diciendo esto y escribiendo esto. Nos vamos porque es escandaloso el acuerdo que tiene esta conducción con el gobierno de la provincia. Y esa ida no está reflejada acá. Y de lugares claves, quiero hacer este paréntesis, porque no es que renunció el vocal último. No, no, renunció el secretario de prensa, renunció el secretario gremial, renunció el secretario de media. O sea, renunciaron compañeros y compañeras que tenían puestos claves en la directiva y que después lo suplantaron otros, ¿no? Pero la realidad es que se fueron. Que una memoria, no explique por qué, se fue un tercio de una directiva, tiene un problema también político importante, ¿verdad? Está bueno lo que decís, Angélica, lo que comentábamos, porque quizás algún compañero o compañera que se afilió hace poco, ni siquiera sabe quiénes fueron los elegidos en las elecciones en esa comisión directiva provincial. Ve una o dos caras, las primeras y las segundas, pero el resto no lo conoce. Y es normal que no lo conozca, porque tampoco fueron, digamos, eran las caras principales o eran, digamos, los referentes principales, ya que este sector y también de la Junta de Clasificación entiendo que renunciaron. Sí, no creas que los que se quedaron les conocen mucho las caras, porque para que te conozcan la cara tenés que recorrer las escuelas, estar en cada uno de los conflictos. Bueno, pero ponen mucha plata en pauta oficial, porque hemos visto, digamos, en, qué sé yo, en Canal 7, y es parte de la memoria política, la cantidad de plata que ponen a favor de la reforma educativa y, bueno, por ahí, de ahí le pueden conocer la cara. Otro aspecto que queríamos tomar en esta memoria política era la cuestión de la ilegitimidad del estatuto. Sí. La Comisión Directiva Provincial ha sacado una respuesta a todo nuestro planteo, ¿verdad? Nosotros venimos diciendo varias cosas. Primero, que es muy importante ir el 11, por eso decimos la cuenta regresiva, hay que subirse a los colectivos y llegar hasta Chosmalal. ¿Por qué? Porque vamos a discutir con ellos frente a frente qué modelo sindical queremos. Y entonces hay dos o tres aspectos que son los ejes de nuestra intervención y esta campaña. Primero, que queremos recuperar los mecanismos democráticos de Aten, porque en Aten deciden las asambleas y no una conducción o una persona. Segundo, que queremos que las finanzas estén a disposición de la lucha y para eso hay que distribuirlas distribuirlas de acuerdo a lo que plantea el estatuto vigente, que no es el que está aplicando el TEP. El estatuto vigente es el que tuvo su reconocimiento en el año 91. El estatuto que está aplicando el TEP, que le sacó autonomías a las seccionales, no nos permite convocar asambleas, que plantea que absolutamente todo lo define la Comisión Directiva Provincial, que terminó con la independencia política de Aten, ese nuevo estatuto, también lo que hizo fue redistribuir las finanzas de manera distinta. Antes el 70% era para las seccionales y el 30% para la provincial. Ahora más del 70% es para la provincial y menos del 30% para las seccionales. Entonces, es escandaloso. Ahora, lo hacen en nombre de un estatuto que el Ministerio de Trabajo nos ha informado que no tiene legalidad, porque ese estatuto no fue avalado por el Ministerio de Trabajo. Y ellos contestan que fue presentada la reforma que hicimos, pero no alcanza con que sea presentada. Uno puede presentar algo, pero para que ese nuevo estatuto sea aplicable y tenga validez legal, tiene que tener el reconocimiento del Ministerio de Trabajo, por resoluciones. Entonces, no es que yo presenté y como nadie dijo nada en contra del Ministerio, entonces está avalado. Lo que están haciendo es aplicar un estatuto absolutamente trucho que nos desbarató los mecanismos democráticos, nos acaparó las finanzas. ¿Cuántas personas lo definieron? Digo, porque ese punto quizás alguien está escuchando y dice bueno, pero alguien lo votó. ¿Cuántas personas votaron? 300 personas votaron el cambio del estatuto. ¿Cuántos afiliados tiene el sindicato? Hoy, afiliados tenemos alrededor de 18.000. Bueno. O sea, y en ese momento ponele que hayan sido 17.000. O sea, 300 personas por sobre 17.000 definieron el reparto del dinero. Exactamente. Es un dato muy importante. Es totalmente antidemocrático. Vos fíjate que esa asamblea, digamos, con ese número ellos le dan una validez tremenda. Ahora la asamblea de 1.500, 2.500 compañeros que naten capital votan llevar adelante una acción de lucha para defender sus derechos, esa asamblea es ilegal. Entonces, usan el estatuto para perseguir a los que piensan distinto, para arrebatarnos las platas de las seccionales y para, digamos, quitarnos todos los mecanismos democráticos para decidir. Bien. Gracias, Angélica. Y bueno, cerramos esta parte y después seguimos desmenuzando esta asamblea de Mori Balance. Asamblea de Memoria y Balance. 11 de noviembre en Chosmalal. Vamos a la asamblea para terminar con los dirigentes que acuerdan con los gobiernos. Comunicate con nosotras para viajar. Aten Capital en lucha. Bueno, retomamos en este programa de Aten Capital a días de la realización de la asamblea de Mori Balance. Hoy estamos con Laura Eggers que es la secretaria de Finanzas. Estuvimos también con Angélica Lagunas. Y estamos abordando distintos aspectos y queríamos, Laura, que es además tu especialidad, abordar en esta parte en qué se gasta la plata del sindicato y por qué estamos cuestionando este balance que es el aporte de todos los afiliados, el 1%, ¿verdad?, que aportan cada uno. Así es. Digamos, primero y principal decir que desde Aten Capital, digamos, en un principio, el hacer nuestras finanzas públicas. Cada afiliado, cada afiliada debe conocer en qué se gastan sus aportes. El 1% que vos mencionabas recién. Esto significa que todos los meses vos haces la rendición y lo mandamos y todas las personas pueden ver cuánto ingresa y en qué se gasta específicamente, no en un número general. Exactamente. Este balance que, digamos, la Comisión Directiva... Contanos un poquito, porque yo pienso que en el interior, en algunos lugares, no todas las seccionales hacen este balance público y es reinteresante este trabajo. No, creo que somos dos, justamente las opositoras de la Multicolor, Plotier y nosotros, que hacemos esta rendición pública así de las finanzas, que es justamente lo que vos recién mencionabas, que es qué ingreso tiene la seccional, en qué se gasta y todas las actividades porque es netamente político la rendición que hacemos nosotras desde Aten Capital particularmente. Pero, digamos, para retomar el balance que está en la memoria y balance en el documento que la Comisión Directiva presentó, es totalmente escandaloso porque incluso no respeta ni su estatuto trucho, como decimos nosotras. a las seccionales, en ese balance, dice que se les emitieron 76 mil millones, esos 76 mil millones de más de 500 millones que entraron en el 2022, es mucha plata para nosotros, que tenemos un sueldo miserable, no respetan ni su propio estatuto, es menos del 15%. Ese estatuto que ella, digamos, en el bloque anterior Ángel Calo desarrolló, ¿cuánto deberían? Deberían, digamos, más del 15%. Con el estatuto de ellos, con el nuestro que es él, digamos, el histórico, el que nosotros decimos que está vigente, debería ser el 70% que le corresponde a las seccionales. Entonces, ¿por qué decís que no respetan el estatuto? ¿Cuánta parte? ¿Qué plata? O sea, ¿quién nos estaría faltando a todos los afiliados de Aten Capital? El aporte, digamos, a las seccionales. Millones, ¿no? Millones, y es muy grave, digamos, que seccionales, incluso a fin, digamos, del TEP, estén, digamos, llevando adelante esta política porque justamente el aporte es de los afiliados, no es de un dirigente en un mandato o en el siguiente, es justamente para la lucha y para, digamos, para defender la escuela pública. Y además, la autonomía da autonomía política porque después ocurre esto de los favores, ¿no? Yo te doy más plata, te construyo una seccional. Exactamente. Imagínense que nosotros recibimos en el 2022 24 millones, digamos, anualmente como seccional. Mucho menos que los gastos de representación que figuran en ese balance son 31 millones. 31 millones, vamos a recordar eso. ¿Y qué pasó con la casa que hay tanto revuelo? Porque una de las cosas que ellos reivindican es haber creado una subsede de la provincial. ¿Qué pasó con la casa de la capital? Fue gracias y producto a la política de ellos que nos expropiaron, nos robaron nuestra histórica casa de Perito Moreno que fue financiada con los aportes de esta seccional incluso votada por las asambleas de Aten Capital. Y nos dejaron esta casa con una deuda en dólares, ¿sí? Una deuda millonaria producto, obviamente, de todo este desastre económico que hay hoy en día. Hoy estamos pagando alrededor de un millón y medio casi por esta casa mensualmente. Que es por ahí para que la audiencia escuche. Miren, hagamos un paréntesis muy grande. ¿Podés volver a repetir esa cifra? Un millón y medio estamos pagando mensualmente por esta casa. ¿Qué podríamos alquilar con eso? Un gran lugar, digamos, ¿no? Y no es un lugar que no tenemos ni siquiera un espacio para reunirnos con los delegados. Tal cual, pero el eje, digamos, es que lo hizo la política burocrática del TEP. No lo llevó a ninguna asamblea, lo definieron solamente estructuralmente ellos. En ese momento estaba también el secretario general Marcelo Gualdiardo y Ariel Pino en esta seccional en Capital, quienes acordaron esta compra y este robo a los afiliados de la capital. O sea, ellos firmaron comprar esta casa y todos los meses hacer el descuento. Un detalle, ¿eso cuándo lo firmaron? Esa firma de ese descuento. Luego de perder justamente las elecciones en septiembre del 2021. O sea, después, no es que hicieron un mal acuerdo, que uno podría decir qué malos que son para hacer negocios, sino que lo hicieron después que perdieron. Exactamente. Bueno, pero igualmente esto, digamos, esta política que tiene, digamos, la conducción provincial de fondo es justamente el ahogo financiero, ¿sí? A las seccionales opositoras y el robo, digamos, literal a los afiliados de las seccionales, no solamente de capital, porque nosotros reivindicamos el estatuto histórico donde el 70% digamos de los aportes de todos los afiliados de la provincia iban para las seccionales. Hoy en día es todo lo contrario, el 22% solamente queda para las seccionales. Por eso llamamos a los compañeros y compañeras también del interior a defender ese estatuto que obviamente es defender la autonomía de las seccionales. Es como una idea como de centralizar, ¿no? Esa idea de centralizar la plata. las lanzas, la política, o sea, ese estatuto que ellos digamos intentaron burocráticamente aprobar en Chosmalán como lo dijo Angélica en el anterior bloque es justamente para eso, centralizar el poder, solamente ellos definir cuándo se llama asamblea, qué temario, que el plenario del secretario general se defina sobre las bases y además la concentración de los fondos sindicales. Laura, y vos que estuviste analizando el balance, decías recién que en Aten Capital todos los meses se hace la rendición pública y se dice en qué se gasta. En el balance que manda la provincial hay números, dice por ejemplo, vos decías 31 millones en gastos de representación o millones en alquiler, pero dice a quién le pagan esos alquileres o qué significa gastos de representación. No, en ningún momento, incluso es muy escueto ese balance, es bien, digamos, técnico. ¿Te acuerdas antes? Ninguna maestra. Que era un mamotreto grande, ¿te acordás que venía todo detallado? Eso no está ahora, ¿no? No, con esta conducción, digamos, afín al gobierno no existe. Todo ese detalle, digamos, que es un detalle político, ¿no? Porque son las acciones justamente que lleva adelante una conducción, digamos, que se ponen en defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la educación. En este caso, digamos, no es justamente lo que está haciendo la conducción provincial. Porque si alguien ve un detalle podría decir no estoy de acuerdo con esto o estoy de acuerdo con otro, pero eso no existe. Digo, porque quizás están diciéndole algún compañero no, venía a reafirmar esta conducción, pero sepa que está votando algo, si es que lo vota a favor, a ojos cerrados, como un cheque blanco. Sí, está, digamos, votando en contra de sus derechos, digamos, en la defensa, digamos, está votando un ATEN totalmente burocrático que no tiene nada que ver con el ATEN histórico que nosotros sabemos defender. ¿Y cuánta plata decía más o menos en prensa? Porque nosotros vemos que tienen un, me toca particularmente, pero tienen un mega aparato que le pagan a un medio que no es menor porque sabemos los vínculos que tiene con el sovichismo. Exactamente. ¿Cuánta plata? Eso también es escandaloso. Son 50 millones. 50 millones. Sabemos que la pauta es cara, ¿no? Pero no deja de llamar la atención. No. Y además con una política de, por ejemplo, hacer propaganda de la reforma educativa. Sí, todos ellos están dispuestos, digamos, todos los aportes de los afiliados y afiliadas como lo concentra la conducción provincial está obviamente a disposición de la defensa de la reforma educativa, de todo, digamos, contra nuestros derechos particularmente. Bueno, y otra, una mención que hacen en su defensa es el aumento salarial, cuando todos sabemos que el salario no se mide solamente por la cantidad de ceros sino por la capacidad de compra. Así que, Laura, ¿hay algún número más que vos quieras destacar antes que hagamos la invitación y cerremos el programa? No, eso, digamos, decir que ese, digamos, balance que ellos presentan como su rendición anual, digamos, es un balance totalmente escueto donde tienen que sí o sí desarrollar cada punto, digamos, de las cifras millonarias que hay para que, digamos, los docentes de base y de escuela y nosotros mismos cualquiera pueda entenderlo. Para que sea real, ¿no? Porque estamos a tres días y la gente que va a votar a favor va a votar algo que no sabe en qué se gastó. Así es. Bueno, y vamos a cerrar este programa y te dejamos para que vos puedas hacer la invitación a participar. Así es, bueno, convocamos a todos los compañeros y compañeras de toda la provincia a participar masivamente en esta Asamblea de Memoria y Balance porque, digamos, sería una defensa de la herramienta sindical que nosotros tenemos que poner en pie como han hecho y como hemos hecho hace 40 años todos los compañeros y compañeras. Es muy importante estar ese día además porque es en defensa justamente de nuestras condiciones laborales que están muy vapuleadas. Así que llamamos a hacer un esfuerzo militante porque las compañeras están con doble turno y que puedan participar, ver la discusión política y que voten a conciencia y también hacemos un llamado a esos compañeros y compañeras que quizás van ahí y no han podido ver esos números a saber qué está votando uno, a ser muy conscientes. Bueno, muchas gracias Laura por tu participación, también le agradecemos a Angélica y bueno, nos vemos el sábado en Chosmalal, esperemos que se pueda desarrollar una asamblea de Memoria y Balance donde haya mucho debate político porque eso es lo que necesitamos y donde podemos plantear todas estas cuestiones y una cuestión fundamental, este estatuto trucho, nulo y que además principalmente antidemocrático. Muchas gracias Laura. Gracias. Asamblea de Memoria y Balance 11 de noviembre en Chosmalal vamos a defender la democracia sindical y las finanzas que nos arrebató la conducción provincial de Aten comunicate con nosotras para viajar Aten Capital en lucha Esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!